Los seguidores de los Files de Philadelphia han de estar muy contentos puesto que su equipo consiguió su segundo título mundial. Este y más notas deportivas con Héctor Bencón. Los Files de Philadelphia conquistaron su segundo título mundial en 126 años de historia al superar en cinco juegos a Tampa Bay en un partido final que abarcó tres días y que terminó cuatro carreras por tres. El quinto desafío comenzó el lunes y terminó hasta el miércoles debido a la lluvia. Esta serie mundial pasará a la historia también por haber tenido un rating muy bajo en la televisión. Cole Hamels, el pitcher zurdo que estuvo sensacional en la postemporada, fue nombrado el jugador más valioso. Por su parte, Tampa Bay no pudo coronar la mejor temporada de su historia donde ganaron 105 partidos en el fútbol. Un jugador de fútbol de la tercera división griega se suicidó tras conocer que se había quedado fuera de la convocatoria de su equipo, el Diágoras, de cara al partido copero contra el Olimpiakos. Janikis Koskinatis, de 25 años, se arrojó al vacío desde una altura de más de 12 metros. La policía informó que el centrocampista dejó una nota en la cima del acantilado, en cuyo contenido explicaba que haberle dejado fuera de la convocatoria había sido una gran injusticia y que por ello decidió poner fin a su existencia. Por otra parte, en México, el Patronato Queretano para el Fomento Deportivo Asociación Civil, propietario del equipo de fútbol Gallos Blancos de Querétaro, prepara una demanda penal contra el comentarista deportivo José Ramón Fernández. José Ra comentó que este club tendría nexos con el narcotráfico, al igual que el equipo Mapaches, filial del equipo América. Por su parte, José Ramón Fernández dijo, no hay ningún problema, que lo demanden, vamos a ver hasta dónde llega esta situación. Para HCN informó Héctor Bencomo.